Jeter Y dice Aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y hasta salir Y limón en un vaso A tequila pa' que olvide ese payaso Y dice Aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y hasta salir Sale y limón en un vaso A tequila pa' que olvide ese payaso Dice Y aunque me tiren el ramo me caso, por eso sali, 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 sali limón en un vaso, a tequila pa' que olvides ser payaso, por eso sali, y aunque me tiren el ramo me caso, por eso sali, 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 sali limón en un vaso, a tequila pa' que olvides ser payaso, por eso sali, y aunque me tiren el ramo me caso, por eso sali, 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 Sal y limón en un vaso, a tequila pa' que olvide ese payaso, dice, donde me tire en el ramo me caso, por eso sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso, a tequila pa' que olvide ese payaso, dice, donde me tire en el ramo me caso, por eso sal y, sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso, a tequila pa' que olvide ese payaso, dice, donde me tire en el ramo me caso, por eso sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso, a tequila pa' que olvide ese payaso, dice, donde me tire en el ramo me caso, por eso sal y, sal y, sal y, sal y limón en un vaso, a tequila pa' que olvide ese payaso, dice, donde me tire en el ramo me caso, por eso sal y, sal y, sal y limón en un vaso a tequila pa que olvides ser payaso por eso sal y me... 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 por eso sal y me...